Se encuentra con nosotros el señor delegado Israel Moreno, le agradecemos mucho el que se dé el tiempo de venir a platicar de las cosas tan importantes que están llevando a cabo allá en la delegación, señor delegado. Sabemos que ahorita, o sea es 31 de mayo, y las utilidades, y la lluvia, obviamente es quincena, ya muchos están celebrando, pero bueno, está con nosotros, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias Rubén, pues contento de estar otra vez en fiesta en Venciano Carranza, que es lo que propuse cuando hace un par de meses nos enteramos de una elección que ocurrió en Estados Unidos, donde prácticamente toda la gente estaba asustada de saber quién iba a ganar si Hillary Clinton o Donald Trump, y bueno, pues yo siempre le he preguntado a los ciudadanos que quién ha estado como presidente de Estados Unidos, pues nunca han visto por México, la verdad es que han pasado muchos presidentes y nadie se ha dedicado tiempo para ver realmente qué es lo que está pasando con México, porque cada vez que llega un presidente diferente en Estados Unidos, pues nos deportan más ciudadanos, más mexicanos, que de alguna manera pues regresan a su país esperando alguna noticia sobre qué va a haber en el empleo, o qué va a haber para ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hoy propuse? Pues una marca que queremos ya ser la oficial, que se llama Hecho en México, en la delegación Venciano Carranza, que sería la primera feria con toda la posibilidad de abrir el campo en toda la materia, es decir, invitando incluso hasta mercados, invitando a locales, invitando a exportadores, importadores, todo lo que tenga que ver con tema importante en México, y este programa de hecho en México, queremos a partir de mañana a las 12 del día, dar la inauguración, ya sería mañana, y como bien mencionas, pues entra quincena, estamos en casi fin de semana, y entonces creo que es un buen momento para venir a darse una vueltecita. Dejemos a un lado estar consumiendo cosas extranjeras, estar comprando cosas que al fin y al cabo a quienes dejas tus recursos a otro país y no a México que tanto lo requiere, ahora con este tema que comenté hace rato, y que por supuesto esto nos va a garantizar a que estas empresas que son nacionales y que son mexicanas, pues estamos garantizando que ellos también sigan teniendo el empleo para los propios mexicanos. Así que ese es el concepto principal por lo que usted está haciendo hecho en México, trazando o rompiendo muros, de plano rompiendo los muros, ¿no? Sí. No hay muro que nos impida las cosas. Y que además, sobre todo, estas empresas sientan cobijadas por Venciano Carranza, es una de las delegaciones que cuenta con una esplanada muy importante, es la segunda más grande en la Ciudad de México, tan grande que tenemos ahí un avión como biblioteca virtual. Entonces, por supuesto, está abierta a todo lo que tenga que ver con empleo y con economía. Esta delegación tendrá, por supuesto, este evento importante hecho en México. Una de las cosas importantes, y qué bueno que lo recalca el señor delegado, especialmente esta situación donde dejemos de consumir las cosas americanas, finalmente llega ahora el presidente que está, todavía nos tira todavía más, ¿no? No, se ha alejado. Y posiblemente está perdido con nosotros, con nosotros, pero siempre anda de bronca, ¿no? Y prácticamente muchos pensaban que cuando ganó Obama, pues iba a haber mejoría, pero creo que fue uno de los presidentes que más regresó con Ciudadanos a México. Bajito la mano. No dudamos que aquí iba a pasar, por supuesto, lo mismo era con la locura que trae de poner un muro, pues imagínense nada más. Por eso es importante hoy, con este gran evento, que te estoy platicando que más de 50 expositores estarán durante estos días, que estamos hablando de Veracruz, Yucatán, Campeche, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Oaxaca, Jalisco, Sonora, el Estado de México y, por supuesto, la Ciudad de México junto con Menosiano Carrán. ¿Y no es la primera vez que Menosiano Carrán se llevan a cabo algo así? Y señor Delgado, también allá en el Fortino, en el Parque Fortino también, de repente han hecho algunos eventos también importantes para resaltar nuestra cultura, nuestras artesanías, que nosotros mismos consumamos lo que producimos. Así es, bueno, ahí hicimos otra previa, una un poco más pequeña, con afinidad de ir calentando el terreno para que cuando hagamos este, ya en, digamos, músculo mayor, metámosle con todo, porque lo que queremos es que nos visiten de muchos lados, no importa de qué Estado, no importa de qué delegación, que sepan que Menosiano Carrán se acobija a todas aquellas empresas 100% mexicanas, que además nos acompaña aquí Araceli Murillo, que es una de las expositoras, y ella nos va a platicar cómo inició de nada y hoy es una gran, una gran mujer emprendedora y eso es lo que queremos, que Menosiano Carrán se le abra la puerta a todas las empresas. Oye, además una de las cosas que me encanta, señor Delgado, y discúlpeme, me vino a la mente, no sé por qué, pero la Feria de la Torta, ustedes siempre han tenido mucho éxito en esta delegación y no dudamos que hecho en México también agarre esa fuerza, ese músculo que tengo. Hemos prácticamente tenido la fortuna de que esta esplanada es tan céntrica, tan importante, tan visible, que todo lo que hacemos como eventos importantes, como la Feria de la Torta, que es cada año consecutivo, cada vez va creciendo más esta torta con el récord de 62 metros, y que el año pasado también tuvimos la fortuna de hacer otras ferias y luego hicimos también la del Tamala, entonces que hemos tenido mucho éxito. Todo lo que hacemos en Menosiano Carranza le damos esa fortuna de que nos va a ir bien, les va a ir bien a todos, estamos esperando que esta Feria deje una derrama ante 3 y 5 millones de pesos, esa es la finalidad de activar la economía en nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a, qué bueno que trajo a una dama, una mujer, ella es Cecilia, Cecilia Murillo Trejo, y también viene con Anabel Guadarrama, que es una compañera de trabajo, vienen de Joyería Osaro, fíjate, bueno, adelante, adelante, Cecilia, porque te voy a dar la palabra y como que en eso andamos, ¿de qué trata Joyería? Porque además es artesanal, estamos viendo aquí tenemos, y lo vamos a subir a las redes sociales, estas cosas tan interesantes, tan importantes, que vienes a presentarnos. Claro que sí, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptarnos aquí, nosotros somos una marca mexicana, 100%, somos mujeres creativas, emprendedoras, que hacemos todo a mano, tenemos un plus que hacemos reingeniería, y si algo de sus piezas están dañadas, se las ponemos nuevamente a volver a armar, utilizamos productos de la más alta calidad, hacemos todo con ideas nuestras, son diseños originales, diseños nuevos que nadie va a volver a ver en otra persona, nosotros tratamos de crecer, tenemos ahora ya un ratito trabajando, solas, y hemos hecho alianzas con algunas empresas grandes, que nos han apoyado y que creen en nuestro trabajo, como la Delegación Menestriana Carranza, exactamente, que bueno, a mí me da un gusto participar ahora en esta feria de hecho en México, porque es lo que siempre nosotras, como Joyería Osaro, hemos buscado, hemos buscado abrir camino con gente que nos puede apoyar en este caso, la Delegación Menestriana Carranza, gracias al Jefe Delegacional Israel Moreno, por su apoyo a las pymes, y por su apoyo a todos los emprendedores artesanales, que hacemos todo a mano, la verdad es un gran apoyo que nos brindan, porque se nos abren caminos para que la gente conozca lo que está hecho en México, porque sabemos que lo que está hecho en México está bien hecho. Y yo creo, somos nueve mujeres, exacto, y bueno, pues... Y no aceptan nombres. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tenemos un chico que nos apoya en lo que son redes sociales y computaciones, entonces, somos mujeres que creamos todo y con edad propias, pero por supuesto que sí está abierto a los hombres. Nuestro trabajo, tenemos a lo largo de más de cinco años trabajando en algunas tiendas, pero lo bonito es que el trabajo lo podemos hacer al momento, personalizado, y la gente se va contenta teniendo, pues, un digno collar, ¿no?, o una pulsera. Entonces, los invitamos. Esta feria va a estar muy bien hecha, son más de 50 expositores, de verdad hay productos artesanales como juegos didácticos, como comida, alimentos, servicios, joyería, y joyería como la nuestra, joyería fina, artesanal, mexicana. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias también a Anabel por acompañarnos. Anabel, saluditos, saludos cordiales. Sí, muchas gracias por la invitación, y igualmente los invitamos a que visiten la explanada de la edición Benociano Carranza, y que visiten lo hecho en México, 100%. Va a ser el jueves hasta el próximo domingo, de 10 a 10 de la noche, parece que van a terminar tardzitos, ¿no? Pues, por ejemplo, son horarias de las 6, pero nunca terminamos hasta las 6. Aunque esté lloviendo, siempre está lleno. La gente ya ubica a Benociano Carranza como una de las mejores sedes para llevar a cabo estos eventos. Fíjense que nos llegan algunas preguntas que le gustan hacer. Sabemos que hay algunas situaciones, hay cosas importantes que han llevado a cabo, como el Centro de Salud, Arenal, Cuarta Sección, allá donde nos gustaría preguntarle, pues yo creo que en una futura emisión, señor delegado, pero dice, por ejemplo, la señora Rocio Valdés, de por allá de La Balbuena, ¿cuáles son algunos programas que tienen allá la delegación para las mujeres? Sí, bueno, pues está la Casa de la Mujer, que es una casa de integración familiar, pero sobre todo de atención a la mujer, que hoy en día prácticamente acabo de llevar a cabo un programa donde prácticamente las becas que otorgamos, le quité un nombre que traía anteriormente, yo le puse beca Jefa Madre de Familia, porque son los que hoy en día las mamás se parten el alma para sacar adelante a sus hijos y por supuesto va dirigido a ellos, porque son las que prácticamente están en el hogar pendientes, son las que se van a trabajar, los mandan a la escuela, preparan el desayuno, o sea, las mamás son maravillosas y mágicas. Entonces, poder apoyar a la mamá, por supuesto, con este programa Jefa Madre de Familia, también hay otro programa que son tarjetas de beneficio, que otorgamos lentes gratuitos, un tema dental, un tema de nutrición y uno que va dirigido a las señoritas para evitar embarazos anteprana. Entonces, es un programa totalmente amplio y dirigido a la mujer. Pues señor delegado, desgraciadamente eso nos fue el tiempo rapidísimo, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir aquí a esta cabina, a los estudios de fórmula, en el punto crítico y algo más, algún comentario final que usted quiera agregar a nuestros amigos, pues, sobre todo pedirles por favor, si van a una tienda de autoservicio, nada más fíjense que diga hecho en México, con eso nos ayudan muchísimo, porque de ahí dependen empleos, dependen mexicanos, y no dejemos que nuestros propios mexicanos salgan a otros países, a dejar, digamos, su conocimiento, que se quede en México, y eso nos garantiza generar el empleo en México. Pues muchísimas gracias al señor delegado por habernos acompañado, Israel Moreno Rivera, en vez de Ustiano Carranza.